Lectura del día. Sábado, 26 de agosto de 2017. Primera lectura. Lectura del libro de Ruth. Noemí tenía, por parte de su marido, un pariente de muy buena posición, llamado Boaz, de la familia de Elimelech. Ruth, la Moabita, dijo a su suegra Noemí. Déjame ir al campo, a espigar donde me admitan por caridad, Noemí le respondió. Anda, hija, ella marchó y fue a espigar en las tierras, siguiendo a los segadores. Fue a una de las tierras de Boaz, de la familia de Elimelech. Boaz dijo a Ruth. Escucha, hija. No vayas a espigar a otra parte, no te vayas de aquí ni te alejes de mis tierras. Fíjate en qué tierras llegan los hombres y sigue a las espigadoras. Dí una orden a mis criados que no te molesten. Cuando tengas sed, vete donde los botijos y bebe de lo que saquen los criados. Ruth se echó, se postró ante él por tierra y le dijo. Yo soy una forastera. ¿Por qué te he caído en gracia y te has interesado por mí? Boaz respondió. Me han contado todo lo que hiciste por tu suegra después que murió tu marido. Que dejaste a tus padres y tu pueblo natal y has venido a vivir con gente desconocida, así fue como Boaz se casó con Ruth. Se unió a ella. El Señor hizo que Ruth concibiera y diese a luz un hijo. Las mujeres dijeron a Noemi. Bendito sea Dios, que te ha dado hoy quien responda por ti. El nombre del difunto se pronunciará en Israel. Y el niño te será un descanso y una ayuda en tu vejez. Pues te lo ha dado a luz tu muera, la que tanto te quiere, que te vale más que siete hijos. Noemi tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas le buscaban un nombre, diciendo, Noemi ha tenido un niño. Y le pusieron por nombre Obed. Fue el padre de Gesé, padre de David. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo responsorial. Respondemos todos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Respondemos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa. Tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Respondemos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Respondemos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén, todos los días de tu vida. Respondemos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. del evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos en la cátedra de moisés se han sentado los escribas y fariseos hagan pues todo lo que les digan pero no imiten sus obras porque dicen una cosa y hacen otra hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres pero ellos ni con el dedo los quieren mover todo lo hacen para que los vea la gente ensanchan las filacterias y las franjas del manto les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos a ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre porque el padre de ustedes es solo el padre celestial no se dejen llamar guías porque el guía de ustedes es solamente cristo que el mayor entre ustedes sea su servidor porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido palabra del señor aunque este evangelio está referido especialmente a los líderes religiosos no podemos negar que presenta la realidad de la soberbia que existe en nosotros o quien podría negar que cuando se presenta la ocasión no busca tomar los puestos de honor que su nombre esté entre luces de colores que toda la gente hable de él ser la estrella de su propia película principalmente esto ocurre en aquellos a los que dios ha puesto al frente de cualquier grupo humano desde el padre de familia hasta el ejecutivo el político y el sacerdote se nos olvida con frecuencia que nuestra vida cristiana se manifiesta en la humildad que el único importante en toda conversación es cristo que él es el único que merece el poder el honor y la gloria y que el elemento que planifica nuestra vida es el servicio entrenémonos en nuestra vida tomando los últimos lugares dándole el lugar de honor en nuestra vida a cristo y sirviendo con alegría a los demás permite que el amor de dios llene hoy tu vida ábrele tu corazón